El gobernador está en su lado, es un honor que exige congruencia y dedicación para la toma de decisiones. Por eso en nuestra administración se privilegió la ingresión en el ambiente internacional y en aquellas zonas que produjeron mayores beneficios a los más vulnerables. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes que me acompañaron en esta responsabilidad e hicieron posible la comunicación de los hechos del gobierno que hoy presento a la comunidad. Agradezco también al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por los contratos y recursos controlados ahora acá. Muchas gracias por su apoyo y su aportación.